Antes de la purificación del jugo adicionan un eficaz químico que sustituye al antiguo azufre de mayor impacto en la salud y el medio ambiente. Es una de las mejoras en el proceso para obtener azúcar blanco directo en el central Ciudad Caracas del municipio Cienfueguero de Lajas, uno de los dos que lo hacen en el país. Al modernizar el clarificador, automatizar los dosificadores de sustancias aclarantes, sustituyen métodos manuales. Las transformaciones probadas durante la última contienda que la inestabilidad de la industria no permitió poner en práctica y ahora se encuentran a punto de dar sus primeros resultados. El producto Grenzoo en el jugo llevamos ya varios días aplicando y hace tres días que comenzamos a clarificar la maradura, el color de azúcar en el jugo nuestro hace alrededor de 4 o 5 días se encontraba en 10 unidades de color, hoy hay que decir que se encuentra en 4.5, 5. De las 29.000 toneladas que deberá hacer antes de finalizar abril, 8.000 son de azúcar blanca con destino a la canasta básica de Cienfuegos e Isla de la Juventud. Previsto para febrero, el comienzo de esta producción se retrasó debido al bajo aprovechamiento de las molidas en la fábrica. Lo que más nos ha afectado es la falta de caña agrícola, hoy aprovechamos las capacidades, el 63% de molidas y decir que básicamente por rotura decombinada. Una vez estabilizado el suministro de la gramínea inició el proceso, la muestra es el color cada vez más claro de los granos en la centrífuga y en el laboratorio donde el espectrofotómetro indica que están por lograrse las cuatro unidades de color indicativo de que el Ciudad Caracas ha comenzado a producir blanco directo. Ismari Barcia, Notisur.